Vamos ahora a sala de redacción de La Voz del Interior. Desde allí, la columna de Sergio Zupo. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Hola, Lagarto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Cerramos una semana intensa. Es la semana posterior, aunque para mucha gente le puede parecer que no, pero es la semana apenas posterior a la asunción de las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Y ayer tuvimos un registro de que en el gobierno nacional, desaparecida la oposición política, los partidos tradicionales que enfrentaron a Cristina Fernández en las elecciones del 23 de octubre, tuvimos el certificado de que los conflictos políticos no han terminado, naturalmente. Se han abierto conflictos al interior del propio oficialismo. Había uno que estaba rondando hace tiempo, que se venía manifestando en distintos discursos de la Presidenta de la Nación, del Secretario General de la CGT, Hugo Boyano. Hace un año y medio atrás, cuando todavía vivía Néstor Kirchner, en octubre de 2010, en la cancha de River, Hugo Boyano desafió a lo que todavía era el matrimonio presidencial. Dijo que en el 2011 debía haber un presidente surgido del movimiento obrero. Cristina en ese mismo acto lo replicó y dijo que ella venía de una familia de trabajadores y que por tanto era una trabajadora. Un año después, hubo un acto multitudinario, en la 9 de julio, también de la CGT, en la que Moyano pidió cargos, diputaciones, ministerios, espacios de poder concretos, para lo que él denomina el movimiento obrero, esto es, la Confederación General del Trabajo. La respuesta fue que Cristina armó personalmente las listas y dejó afuera una gran parte de las aspiraciones principales que tenía el líder del sindicato de camioneros. De ahí hubo varios cruces más, hasta el cruce del último sábado, cuando Cristina prácticamente nombró a Moyano en su discurso inaugural en el Congreso de la Nación, diciendo que no se va a dejar extorsionar por quienes hacen paros y manifestaciones. Y ayer Moyano llenó la cancha de huracán en la ciudad de Buenos Aires para confirmar que hay efectivamente un enfrentamiento abierto entre el sector sindical y el gobierno de la Nación. ¿Pasa a ser ahora el principal enemigo político que tiene la Presidenta de la Nación, Hugo Moyano? Es lo que efectivamente puede llegar a ocurrir. Hay que ver los términos de las réplicas y las acciones que se pueden llegar a llevar adelante por parte del gobierno en contra del líder sindical. Porque entre otras cosas Moyano está pidiendo dinero, recursos para las obras sociales sindicales. Y esa es naturalmente una llave que tiene Cristina Fernández para tratar de aplacar los ánimos. La otra es buscar otro secretario general de la CGT, en lo que constituiría un hecho con pocos precedentes. Porque el sindicalismo peronista siempre se ha autodeterminado, aún en los tiempos de Perón, aún cuando Perón tenía naturalmente el liderazgo y el control político también de esa parte del peronismo. Habrá que ver cómo sigue esta situación. ¿Dónde? Sin oposición política a la vista. Con el Congreso manejado a piachere por la Presidenta de la Nación casi convertido en una escribanía, como dicen algunos opositores, el movimiento sindical trata de hacer alguna resistencia. No parece ser esta la mejor circunstancia para resistirse a Cristina Fernández cuando todavía tiene todo el poder político que logró en las urnas del 23 de octubre. Quizás el año que viene, cuando lleguen las facturas de las tasas importantes en los servicios y el bolsillo de los trabajadores comienza a ser afectado, haya otro escenario político en el que Moyano pueda tener alguna chance de competir con posibilidades para enfrentar nada menos que a la mujer más poderosa de la Argentina. Buen fin de semana para todos. Fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para vos, Sergio. Buen fin de semana también.